Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Selena Martínez, soy bióloga. Este domingo voy a estar impartiendo un taller en el Museo de Historia Mexicana de Monterrey. Los espero a las 5 de la tarde. El taller se llama Vamos a Reciclar. Va a estar muy interesante, vamos a hacer muchas manualidades. Los espero a las 5 de la tarde aquí en el Foro del Museo de Historia Mexicana y la página de internet es www.tretmuseos.com